El especialista en Derecho Civil Gerardo Parageles avaló la propuesta de hipoteca inversa que estudia la Comisión de Asuntos Económicos. La iniciativa consiste en que aquellas personas mayores de 65 años y propietarias de un bien inmueble puedan acudir a una entidad financiera y tramitar un crédito hipotecario, sobredicho bien y continuar viviendo en él, y que el monto se le gire en un solo tracto o cuota mensual para financiar sus gastos de vida. Creo que algunos coinciden conmigo, pero creo que el derecho a heredar, o perdón, la herencia no es un derecho, y como tal, creo que la gente o las personas tienen más bien el derecho de vivir cómodamente, vivir, tener una vida lo más ajustada. Y si tienen bienes, que en este caso son bienes no tangibles, entonces, y si lo que tienen es una vivienda, obviamente no se podrán comer, no se pueden comer la vivienda, ni se pueden comer una lámina, pero con esto encontrarían una forma adecuada, legal, desde el punto de vista del crédito, para vivir dignamente. Tenemos sobre el artículo 2, que habla particularmente de que el solicitante, vamos a ver, que es el que el que viva, de manera habitual, en esa propiedad. Más abajo, el segundo párrafo dice, la hipoteca inversa consistirá en el otorgamiento de un crédito en virtud de residir en una vivienda propia. Parto del hecho de que estamos hablando de que el solicitante, entonces, tendrá que ser propietario de ese inmueble, porque no lo dice explícitamente la ley en ninguna parte. Obviamente, en la hipoteca inversa, no da margen, por su naturaleza, no daría margen a una hipoteca consentida, porque el resultado de una hipoteca, el resultado de la hipoteca inversa es que al final de cuentas, el préstamo o el monto girado lo pague el sucesorio, los herederos, no el propio deudor, entonces no podría ser que un tercero garantice una hipoteca inversa porque no es heredero. La propuesta establece que al fallecimiento del deudor hipotecario, sus herederos podrán cancelar el préstamo en el plazo estipulado, abonando al acreedor hipotecario la totalidad de los débitos vencidos con sus intereses, sin que el acreedor pueda exigir compensación alguna por la cancelación.